Música Amigo, quiero contarte lo que se siente cuando se canta un bambuco Amigo, déjame hablarte, pues lo que siento te lo expreso en un minuto Vas sintiendo una emoción que brota de tus entrañas Y sientes que el corazón es la raíz de la patria Música Si al cantar cierra los ojos, se va sintiendo como si una llamarada Encendiera los antojos, entónalos con el alma Y sientes cual si un volcán vibrará por tu garganta Amigo, déjame hablarte, pues lo que siento te lo expreso en un minuto Si al cantar lo vas sintiendo que de repente las lágrimas te arrebatan Espérate, yo te cuento que aún no has sentido nada Se sienten mil cosas más cuando se canta la patria Se sienten mil cosas más cuando se canta la patria Amigo, déjame hablarte, pues lo que siento te lo expreso en un minuto